¡Portense bien! ¡Portense bien! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Cómo están mi gente? ¡Basar Santo Domingo! La gente más bonita y más hermosa de todo Coyoacán. Pues nada, hoy estamos en un video extraordinario, fuera de lo normal, fuera de horario, fuera de todo. Pues nada más es para darles un mensaje. Yo sé que para muchos esta fecha, pues queremos pasármola bien. Muchos otros, pues tuvimos pérdidas en la familia. Tal vez no quieran festejar, ni hacer nada. Para otros, hola, ¿qué tal? Saludos. Hola, feliz Navidad, un fuerte abrazo igualmente, igualmente a todos. Vamos a hablarnos un ratito antes de todo. ¡Merry Christmas! ¡Oh, sí! Alejandro Vidal, Alma Vidal, hola, hola. ¿Cómo andan? ¿A qué andamos? Caro Piña, hola. ¿Qué tal, Caro Piña? ¿Ya están listos para pasarse un buen rato? Espero que sí. Alberto Alendar, saludos, mi hermano. ¡Pura pizza urbana, cómo no! ¿Quién más anda por ahí? Caro Piña, saludos de nuevo. Saludos, ¿cómo estás? Pues quiero que la pasen bien, chavos, a pesar de todo lo que ha estado pasando, pues durante todo el año, prácticamente, siempre es un placer verte en la pantalla. Dice el Navidad, muchísimas gracias. No puedo decir lo mismo porque no te veo. Pero es un gustazo siempre leerlos y estar aquí con ustedes, haciendo cosas buenas y cosas bonitas para todos. Quiero un gorro, feliz Navidad. Yo también quiero un gorro. ¿Qué crees que este me lo hizo mamá hace muchos años? Me lo hizo mamá, mi santa madre, me lo hizo hace muchos años y, pues, lo conservo siempre. Es bonito. Fue uno grandote, así como tunas verdes. ¿Qué dice? Feliz Navidad, Moni Lemus de Gelatinas ML. Alexandra AMR, hola. Se me olvidó tu página, pero es la de las alcancías bonitas. Se me olvidó. Es manualidades. No recuerdo qué es, pero sí, sí, muy bien. ¿Qué más, Kari Ramírez? Hola, feliz Navidad, feliz Navidad a todos ustedes. Pues, quiero que se la pasen bien. El año estuvo complicado. Pero, chales, hasta como cabré producción porque hasta me deprimí un poco. Eso es con toda la pina y de pronto fue, ah, no puede ser. ¿Qué dicen? Fernanda Martínez, hola, ¿cómo estás? Ah, manualidades Breya, muy bien, muchas gracias por recordarme. No, que doy igual, ponme otra vez. Acá arriba, arriba, arriba. Es que quiero que se la pasen bien, chavos. Que disfruten el día a pesar de todo. Fernanda Ramírez, hola, que sigamos adelante. El año ha sido difícil, pero en esta Navidad, pues, tratemos de pasarla bien con los que estemos. Con los que podamos. La familia que vivimos nada más. Si no es que no nos vamos a juntar con nadie más. Yo no les voy a decir qué hacer. Ustedes saben qué hacer y qué no hacer. Pero, pues, cuídense mucho. De todos modos, estén bien. Pásensela a gusto. Eso es lo que importa en estas fechas. Pasarla bien. No solo en estas fechas, en todas, no todo el año. Pero, pues, siempre hoy es una fecha, pues, conmemorativa, muy especial, ¿no? Entonces, pásenla a gusto. Pásenla bien, chavos. Disfruten la cena, la comida, sea lo que sea. O sea, unos taquitos de guisado, sean unos frijolitos. No importa, no importa. El chiste es pasarla muy a gusto. Ah, pues, sí, cómo no. A los ganadores de los pavos. Este, si las hicieron para ahora o las van a guardar para año nuevo, muestren cómo quedaron esos pavos. Muéstrenos sus cenas, sus pambazos. Saludos, ya está por ahí José Antonio Salgado, el cara de perro. Aurezu, que dice, hola, saludos a todos, en especial a David Hernández. ¿Cómo no están los saludos? Cámara, cámara, dice José Antonio Salgado, el cara de perro. Pues, éstela bien, chavos. Este videito fue para leerlos, para pasar un rato a gusto con ustedes. Saludarlos y que disfruten. Ya después hacemos uno para año nuevo, para hacer el recuento de los daños y de todo lo que hicimos. Me gustó cómo hemos crecido como comunidad. Hemos hecho cosas buenas para todos nosotros y eso es lo importante. Paola, Valbuena dice, hola, ¿cómo estás, Paola? Y más que nada es eso, chavos, que la pasemos a gustar. Y Aurezu dice, está bien chida tu playera. Muchísimas gracias, me la regaló mi esposa. Me la regaló producción. Así es, ¿qué dice Paola? Feliz Navidad a todos. Vamos a pasar Santo Domingo de Paola, Valbuena. ¿Qué más? Claya Mireya, que se la pasen bien bonito. Todos pasenla muy bien, ¿cómo no? José Antonio Salgado dice, hermano, me prometiste unos tragos hoy. No sé si pueda, mi hermano, porque ni hice dinámica ni nada para estar en casa tranquilo y de gusto. Pero tenía que hacerles un en vivo para estar con todos ustedes agradeciendo todo lo que es Bazar Santo Domingo. Porque el bazar lo hacemos todos, señores. Sin ustedes, esto no existe. Esto no es mío, esto es de todos ustedes. Pero pronto nos podemos echar unos tragos. Y al cabo ya viene la vacuna. ¿Qué dice Alexa IBR? Que Dios los bendiga a todos y nos llene de fe y salud para todos los mismos deseos. Ah, José Antonio Salgado dice, producción, que si el sábado abres para ir por una hamburguesita, pregunta producción. Raquel Jasmín, su gorro se ve cool. Muchísimas gracias. Lo dejas de rato, me lo hizo mi santa madre. Hace ya unos añitos que me lo hizo Raquel Jasmín. Pues bien, ahí los dejo. Pásense la familia, pásensela solos, como ustedes más gusten. Y disfruten, disfruten la vida, que es muy corta. Pásenla a gusto. Feliz, hoy es noche buena, hoy es noche buena. Feliz Navidad, chavos. Pásenla bien. Nos vemos en el futuro. Ya se viene la dinámica. El viernes, que dice que Moreno en estos tiempos. No es fácil, pero ánimo. Eso chingao. Puro ánimo, puro para adelante, como no. Muy bien, producción. Échame ya la última cancioncita para desperrarnos. Que esto puede decir otra vez. Alejandra Vidal. Hola, ¿qué dice? Alexa Córdoba. Hola, salúdame. Aquí estás, Alexa. Saludándote, cómo no. El próximo año tiene que hacer una convivencia con toda la comunidad de Bazar Santo Domingo. Claro que sí. En cuanto se pueda, hasta hago el bazar. Carajos, y por eso surgió todo esto. Porque hicimos el bazar físico. Ahí en Geumate, número 81, al lado de la tienda Electra. Ahí fue donde inició todo esto. Apenas vamos para dos años de que esto comenzó. Esperemos que este febrero, pues, se pueda. Y si no, pues, más adelante. Cuédate mucho, mermano. Los mejores deseos para ti y tu familia. Se te quiere, dice José Antonio Salgado. El cara de perro. Así fue como comenzó todo esto. Y esperemos que en febrero se pueda hacer el bazar físico. Pues, lo armamos para que todos vayan ahí a consumir local como debe de ser. Ya que ya somos comunidad. Ya que nos empezamos a llevar bien. Siempre con las diferencias políticas, religiosas, deportivas. Siempre va a existir eso. Y es bueno. Es muy bueno. Es bueno el debate. No ser fanáticos, ni mucho menos. Saludos de Sara Rivas Flores. Hola, Sara. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan todos? Pues, se sigue conectando más gente. Creo que seguiré aquí un ratito. ¡A eso! Ya se conectó mi buen amigo Luis Black Bardeja. Mi buen amigo Pingo. Por allá lo conocen como el Pingo. ¿Quién sabe por qué? Alma Contreras, saludos. Hola, Alma. ¿Cómo estás? Mi buen amigo Pingo. Pásatela bien. Pásatela bien esta Navidad. Sigamos cuidándonos. ¿Cómo no? Se siguen conectando. Vamos a estar otro ratito, pues. Ya que andamos conviviendo a gusto, ¿verdad? Gaby de Pérez ya está viendo el video. Aparece aquí también. Que ahora que hacemos comunidad. Y que estemos haciendo las cosas bien entre todos. Que nos apoyemos. Que sigamos nuestras páginas. Que compremos local. Dice AuraZulHR. Un abrazo para todos. Pásenla increíble. Cuídense. Y cuiden a los suyos. Pásenla muy bien todos. Festejen como DJ. Saludos, mi amigo. Un abrazote. Y que sigan a pasar Santo Domingo. ¿Cómo no, mi amigo? Luis Black. Bardeja. Puro pa' adelante. Puro bazar Santo Domingo. Pura bonita comunidad. Pura gente hermosa de Coyoacán. Pues muchísimas gracias a todos. Tengan un excelente. Pero excelente. Noche. Tenga una excelente y bonita fiesta. Pásenla a gusto. ¿Cómo que debaté del fútbol? Poco existe. Pues yo nada más conozco a los Pumas. Pero dicen que hay muchos más equipos. Qué bueno que haya más equipos. Como el León, ¿no? Como el León no existe. No sé qué decir como el León. Pues ni hablar. Pásenla bien. Pásenla a gusto. Feliz Nochebuena. Puro Puma. Alejandro Hidal. Lo que yo digo, pero ya vi que hay más equipos. Ya vi que hay más y mucho más grandes. Mucho más grandes. ¿Cómo no? Pásenla muy bien. Se hagan a gusto. Y tengan una bonita Nochebuena. Una feliz Navidad mañana. Ánimo. Ánimo, ánimo, ánimo. ¡A nos vemos! ¡Cuídense mucho! Bye, bye.